Hey que tal muy buenas aquí Blackhall, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a creo que a una nueva serie, a una nueva partida en este caso Titan Quest, lo que sabréis visto en portada, Titan Quest Anniversary Edition Ragnarok si, después de no se, 10 años de recorrido que puede tener este juego, han sacado un segundo DLC eso si, como todo en la vida tiene truquete y me explico, hagamos un pequeño recordatorio de lo que es Titan Quest y lo que es Titan Quest Anniversary Edition, salió Titan Quest hace varios años con una compañía llamada Iron Lord al cabo de unos, de un año, un año y medio sacaron una expansión que es esta, de la imagen que estamos viendo es el trono inmortal, donde viajábamos al inframundo y teníamos que eliminar a Hades justo, justo, bueno, al cabo de, bueno, justo después, no, al cabo de unos años bueno, Create Entertainment desaparece perdón, Iron Lord desaparece y se forma Create Entertainment que es la que se pone a realizar Green Dawn, que es el que se podría llamar Titan Quest 2 los derechos de Titan Quest se quedan en el aire y se los queda THQ no hace demasiado tiempo, era un par de años o tres, THQ se va al garete, sale a subasta prácticamente todas sus licencias y si os digo la verdad no tengo ni idea de quien se quedó la licencia de Titan Quest pero eso sí, en el 2016, en verano del 2016, a todos los usuarios de Titan Quest, todos los que teníamos el juego comprado en Steam o en otra plataforma digital, nos regalaban una copia de Titan Quest Anniversary Edition que era exactamente el mismo juego, simplemente que, pues, tenía algunas mejores gráficas era más amable con las gráficas, con las tarjetas gráficas y con los sistemas operativos más nuevos es decir, Windows 10, etc. y además, también teníamos opciones para el Steam Workshop y ahora, al cabo de un año, en noviembre del 2017 nos comemos de sopetón porque yo no tenía ni idea, ni se ha hecho reserva ni se ha anunciado por ningún sitio nada, cero noticias me encuentro con esta nueva expansión que se llama Titan Quest Ragnarok por lo tanto, no hace falta ser tampoco ningún lumbreras vamos a viajar a las tierras del norte y vamos a enfrentarnos o a participar con los dioses asgardianos ¿vale? Asgard, Thor, Odín, etc. ¿vale? pues todo ese imaginario que es tan conocido por los cómics y por las pelis de Marvel imagino, no tengo ni idea vamos a jugar este DLC de cero es decir, yo no lo conozco, lo voy a jugar totalmente a ciegas y, bueno, pues iremos un poquito más despacio lo que es la historia principal a diferencia de los otros vídeos que estuve haciendo con mi compañero Termi estos serán lo que es la parte de texto pues la iremos leyendo, etc, etc una vez que tengamos hecho todo eso también os quiero enseñar un par de cosas nuevas que han puesto no hay grandes novedades y también podréis observar que mi personaje no es exactamente el personaje que estuve utilizando en la partida pues que habéis estado viendo hasta ayer mismo recordad que el juego lo grabamos en verano bueno, antes de verano yo creo que terminamos en junio o por ahí terminamos de grabar pero bueno, había que publicar el subir al canal pues Dark Souls 3 que iba antes Far Cry 4 también iba antes y después hicimos Titan Quest entonces, pues ahora en noviembre justo cuando faltaba apenas una semana para que terminaran de aparecer todos los todos los vídeos de Titan Quest y ya estábamos preparando los siguientes que es la temporada 12 de Diablo 3 pues nos encontramos de morros con esta expansión ¿cuál es el problema? esta expansión cuesta 20 pavos 15 si la compramos en la primera semana de salida bueno, ahora mismo ahora mismo creo que está terminando el Black Friday creo que sigue estando a 15 pavos pero no sé si vale 15 euros esta expansión tened en cuenta que nosotros el juego original lo compramos por 2 euros cuando estaba de oferta el juego original y el aniversario de Disney lo regalaban entonces pagar 20 pavos por una maestría un acto una nueva curva en los bueno, la curva de experiencia y algunos objetos nuevos que pueden caer aparte, pues sí algún legendario nuevo que otro pues me lo hace pensar mucho nos hace pensar mucho esto así que esta copia o este juego que estamos jugando esta versión del juego que estamos jugando que es la versión 1.47 la tengo recogida bajo cuerda ¿de acuerdo? seguramente terminaré acabando seguro terminaré comprándome la expansión más que nada porque una de las mejoras que han introducido es le han metido más opciones para poder hacer crear más mods a la comunidad que está relativamente bastante activa así que seguramente encontraré algún mod que me guste que quiera jugar o incluso que quiera atraer al canal así que seguramente terminaré comprándome este DLC pero seguramente no a 15 euros esperaré a que salga alguna oferta un poquito mejor de todas formas quiero ver también este 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 DLC a ver qué tal va porque no está hecho por los creadores originales el trono inmortal sigue la campaña original también este no y quiero verlo bueno porque estoy aquí en la sala del trono que es justo donde eliminábamos a Hades porque si atravesamos el portal o si atravesamos el portal antes nos aparecía la melodía principal del juego en plan riff de super guitarrero super rockero y ahora nos encontramos con nos encontramos con un nuevo acto entonces lo que vamos a hacer es vamos a entrar vamos a ver el pueblo vamos a ver la primera localización que es el pueblo que es lo único que vamos a visitar lo único que vamos a visitar de momento vamos a entender un poquito vamos a guardar la partida vamos a salir y vamos a intentar crear un personaje nuevo porque yo lo que he hecho ha sido crear un personaje de cero atravesar los cuatro actos a saber Grecia Egipto China y el inframundo para poder llegar al quinto acto pero se puede empezar por este nuevo quinto acto directamente lo que pasa es que no me gusta la forma en la que está hecho y os lo quiero enseñar entonces lo que hacemos es atravesamos el portal misterioso nos llevaría a la pantalla de crédito como digo pero ahora no ahora directamente nos va a enviar a una nueva localización me dice cuánto tiempo llevo ahí iré leyendo tanto para mí como para vosotros es la primera vez que juego a este DLC así que lo que es la versión es la primera vez que juego así que por lo menos para entrarme un poco de la historia y que son las misiones secundarias que tenga que hacer pues por lo menos aclararme un poco estamos en el templo de Asclepio y lo que tenemos es misión secundaria actualizada celebraciones muy bien tenemos una misión secundaria ciudad de Corinto fuente de Renacimiento fuente de Renacimiento y aquí tenemos el primer pues un primer pueblecillo el hechicero el conductor de la caravana gente con la que podemos hablar Fedro filósofo filósofo proyecto provecto 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 saludos mata titanes la aventura me colma por haberte encontrado aquí las buenas nuevas de tu victoria contra Tifón han llegado a mis oídos así como la marcha de los dioses olímpicos gracias a ti por fin han decidido confiar en la humanidad como hizo Prometheus hace tanto tiempo esto es más de lo que habría soñado presenciar en toda mi vida ahora tras la era de los titanes y la era de los dioses por fin ha llegado la era de la humanidad no te lo crees ni tú si la tradición de Hades nos ha enseñado algo es que esta misión de salvaguardar el reino de los mortales no terminará nunca es un gran honor que la humanidad haya quedado libre de actuar según sus propios designios pero también es un enorme desafío bueno pues en plan God of War nos hemos cargado a todos los dioses que hemos podido muy bien un aplauso tenemos una puerta que nos lleva afuera vamos a ver que más tenemos por aquí porque veo tiendas vale aquí tenemos el portal aquí tenemos el mapa de acuerdo aquí tenemos pues tierra si este trocito de mapa así más más vistoso parece que tiene tres partes este acto empezamos en este pueblecito de Corinto luego terminaremos por estas tierras que serán tierras del norte luego nos iba que esto será Alemania porque esto es la parte de Escandinavia se ve claramente la península escandinava y luego seguramente esto es el esto es el árbol del mundo así que seguramente si terminaremos en no me sale el mismo el nombre tengo todavía los nombres vikingos los tengo todavía un poco en el Valhalla seguramente esto será parte del Valhalla y este es el árbol de la vida que será el Yggdrasil si no recuerdo mal es la segunda vez que me meto con un juego de temática vikinga aquí a pelo y veremos a ver bueno una de las de las novedades que hay han arreglado un bug muy común que había en el juego y era que no podíamos teleportarnos al Olimpo y ahora si han puesto el Olimpo aquí con un nuevo un nuevo portal era si nos queríamos enfrentar a Tifón luego ya empezábamos en Rodas el acto y bajábamos hasta el palacio de Hades bien lo dicho pues ha acabado ya el aquí tenemos otro tío Leonidas cuánto tiempo joven me alegra volver a verte te dije que nuestros ejércitos resistirían y así lo han hecho y no solo en Atenas junto hemos enviado a esas asquerosas bestias de vuelta a las tinieblas a partir de ahora lucharemos junto a nuestros hermanos griegos y no dejaremos que niñas disensiones nos dividan lo que ocurrió en Pásero es una tragedia y estas tierras aún necesitan bravos guerreros que la defiendan tendremos que volver a aplicar la disciplina espartana pero ahora es el momento de celebrar la victoria y de honrar a aquellos que lucharon por conseguirla bueno pues cameo del buen amigo no veo más exclamaciones por aquí que serían de historia principal o de historia secundaria o alguna misión secundaria que pueda haber aquí tenemos para arreglar luego os enseñaré las habilidades pero vamos a terminar de abrir esta zona aquí tenemos otro más vale y aquí tenemos vendedor físico y vendedor mágico vale a ver Aristón oligarca saludos como bien sabes los aristócratas siempre estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones del pueblo pero la conferencia las celebraciones y otros asuntos nos mantienen muy ocupados entiéndelo así que por favor se breve espera no eres tú quien derrotó a los generales del ejército de los monstruos o si si soy yo es todo un honor los dignatarios de varias ciudades mencionaron tu nombre y nos contaron como los ayudaste durante la crisis nadie nos avisó de que hoy estarías aquí debemos incluirte en el programa quizás deberías dar un discurso deja que la gente veas a su leyenda por cierto hay otra cosa en la que podrías ayudarnos ya que estás aquí queremos evitar una alarma innecesaria pero hace unos minutos nos han informado de un alboroto en el pueblo norteño de Lequeo un trabajador de los muelles ha dicho algo sobre unas criaturas marinas que están saqueando sus almacenes los guardias ya se están encargando de ello pero podrías investigar claro que sí misión principal misión principal actualizada nos dan 20.000 puntos de experiencia vale y aquí tenemos pues las tiendas normales y corrientes bueno vamos a empezar vendiendo este espetum vale además me viene me viene perfecto porque estas son las nuevas armas que 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 venden son armas pues son a distancia pero son así como vamos a llamarlo así como una especie de estrellas ninja y son de base de destreza requieren más destreza que fuerza de acuerdo antes si queríamos ir a destreza a distancia lo único que teníamos era teníamos el arco ahora con estas armas podemos utilizar más cosas armas las mismas que en el cuarto acto exactamente las mismas las armaduras exactamente las mismas y bueno pues las pociones sí exactamente las mismas también ok bueno como veis tengo nivel 52 lo que he hecho ha sido pues pegarme una auténtica maratón a jugar y he estado sobre todo farmeando el último acto para intentar llevar el mejor equipamiento posible de acuerdo así que pues llevo llevo un par de objetos verdes llevo un casco que me ha caído que son los cuernos de boreno llevo aquí un anillo de reflejo 30% de daño reflejado es la línea principal fuerza y vida el peto de porfirio que es un un objeto de estos verde así pistacho que dejaban caer creo que los gigantes guanteletes de voluntad implacable aumenta muchísimo la velocidad de ataque botas del jinete real mucha resistencia aquí tenemos las resistencias lo único que ha cambiado aquí es que aparece ahora lo que es la resistencia al daño físico pero bueno por ejemplo ya veis que fuego y rayo los tengo a tope vale y aquí tengo pues algunos objetillos que podría intercambiar aquí la llave del jefe supremo para poder llegar a la zona oculta el cristal del erebo que no me gusta mucho el que me ha salido y la llave del guardián de almas que era para poder abrir la puerta al jefe final bien pues que más tenemos por aquí lo mismo medallones que no creo que vaya a tener nada que sea mejor que lo que tengo no es mejor que lo que tengo y exactamente aquí lo mismo bien y curiosamente esta es una de las cosas que más me llaman la atención porque si nosotros empezamos una partida directamente en este acto porque podemos jugar este acto directamente sucede una cosa muy curiosa aparecemos aquí con nivel 40 desnudos y con un millón de monedas de oro y tenemos que comprar lo que podamos o lo que nos dropeen los enemigos nada más empezar pero no tenemos absolutamente nada más para poder o sea con un millón no tenemos para comprar nada es decir si compramos un objeto verde nos pueden cobrar de 200 a 500 mil monedas que la verdad es que me parece un poco exagerado bueno puerta cerrada por misión es decir esta puerta nos llevará a un camino diferente y para continuar la historia tenemos que ir por el camino que había al este bueno como he tocado la fuente de de resurrección o la de perdón la fuente de renacimiento lo que voy a hacer va a ser guardar la partida volver al menú principal y voy a crear un personaje nuevo es para que veáis lo que os estoy comentando decimos jugar a titan quest le decimos crear ponemos por cierto nos dicen o dicen en steam que una de las cosas que se pueden hacer en este en este DLC de Ragnarok es que han aumentado las propiedades para poder caracterizar al personaje a tu avatar en la vida o sea nombre hombre o mujer color de la túnica y héroe consumado ya está bueno pues esto es un test que seguramente terminará siendo un objeto baúl color de la túnica me da igual y si pinchamos en héroe consumado y se pasa a crear a un héroe de nivel y riquezas apropiados para las aventuras del norte el viaje comienza con el contenido descargable Ragnarok le damos a aceptar le damos a crear el personaje le damos a comenzar lo que no sé si tiene vídeo o no human heroes so mighty si subtítulos so brave i'm still just human iba a decir que muy chulo pero muy chulo y muy corto por lo que estoy viendo muy muy corto y aparecemos aquí cual es la historia aparecemos sin nada vale sin nada los puntos 84 puntos disponibles un millón de monedas y luego aquí tenemos las 10 maestrías esta es la nueva ahora después la de enseño y pues no sé cuántos puntos tenemos 124 puntos para para dar por supuesto esto no es absolutamente nada es decir esto es empezar muy 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 débil empezar muy débil porque tienes que ir a la tienda o sea no vas a salir con una daga por mucho nivel 40 que tengas vale aunque te den los puntos y tal vas a parecer pero fatal entonces yo cuando vi esto cuando vi esto dije hay que empezar una partida desde el principio he hecho una partida en la cual pues he tenido que utilizar algún pequeño hack que otro para ser un poco más rápido y para subir un poquito más de nivel pero bueno lo mejor que tiene es que por lo menos pues aquí sabemos cuánta fuerza necesitamos exactamente para poder decir una vez que tengamos 300 de fuerza arreando para afuera pero por ejemplo si queremos comprar fijaos simplemente tenemos un millón de monedas este brazalete que tampoco es para volverse loco este brazalete vale 319.000 monedas de oro y este vale casi medio millón o sea es que es una es una es que compras dos piezas con ese millón y yo que he ido prácticamente corriendo haciendo solamente las misiones secundarias para que porque las misiones secundarias con el pequeño hack este que me había hecho lo que hacía era que me daba muchísima experiencia me subía no lo sé a lo mejor tenía nivel 30 y me subía un nivel entero cada misión secundaria que hacía de ahí que haya terminado en nivel 52 lo bueno es que he subido voy bastante bien de nivel lo malo es que no tengo tampoco ni muchas runas ni muchas ni muchos objetos para poder equiparme ni muchos dije ni todo este tipo de cosas pero bueno aquí en el tengo algunos objetos por aquí y tal pero bueno algunos antiguos sobre todo de sets no he visto nada nuevo esta espada por ejemplo nunca la había visto la espada de es la única que no había que no había visto nunca que no me sonaba tuve una el primer acto por cierto me salió un montón de cosas nada más empezar el juego pero nada más empezar me salió la llen de almas pero bueno lo dicho no nos dan nada absolutamente es decir esto es empezar con una desventaja enorme a no ser que empiece bastante fácil el DLC esto es empezar con una desventaja enorme entonces lo que vamos a hacer es empezar el DLC pues como Dios manda y un poquito más un poquito más tranquilo y un poco más con más equipamiento además lo dicho no he ido recogiendo muchos objetos ni he ido vendiendo demasiado y tengo 7 millones de monedas podría tener 15 o 20 tranquilamente en una partida normal tal y como yo la suelo como la suelo jugar yo en este caso pues empezamos con bastante más lo primero que vamos a hacer es jugamos con Blackhold no he querido jugar en el siguiente para no conseguir ningún objeto morado que pueda romper o sea tampoco quiero que esté chupado el DLC ¿vale? voy a enseñar el nuevo la nueva maestría pero no la voy a utilizar porque la encuentro bastante digamos complicada de manejar voy a utilizar la maestría de la naturaleza que me parece bastante más apropiada para un personaje teniendo en cuenta que soy guerrero y que voy solo que solamente voy a base de pociones y necesito vitalidad creo que me vendrá muy bien entonces se han redistribuido físicamente aquí tierra, guerra, tormenta sueño espiritual defensa, naturaleza caza, astucia y aquí está la nueva que es runas y es una mezcla entre físico entre fuerza e inteligencia entonces es una combinación que no sé muy bien cómo encararla qué es lo que piden de nosotros y cómo debemos de crear nuestro personaje porque fuerza e inteligencia son dos polos opuestos o utilizas inteligencia y destreza utilizas fuerza y destreza si fuera destreza si podemos con destreza si fuéramos arqueros por ejemplo cualquier otra cosa si podemos ir a destreza y a fuerza si queremos armadura pesada o a destreza e inteligencia si queremos ir con armamento más ligero entonces es decir si vas con una lanza es mejor fuerza y destreza y si vas con un arco mejor destreza e inteligencia pero aquí fuerza e inteligencia no son muy compatibles entonces es runas por supuesto muy apropiado para este Ragnarok porque las runas es algo propio de los nórdicos de la mitología nórdica pues la maestría de runas nos da un punto de fuerza dos de inteligencia dos de destreza y veinte de vida está totalmente equilibrado de hecho la fuerza es lo que menos y tenemos pues habilidades como arma runica en el furor del glorioso combate cada golpe que aciertes te suma cada vez más en un estado te sume te asume no sé exactamente si estaba bien no lo sé bueno te sume cada vez más en un estado de éxtasis que aumenta tu fuerza y habilidades mágicas estos son como niveles de carga es muy parecido al ataque del guerrero al ataque violento 3 de daños elementales 3% de daño total y más 10% de inteligencia luego le podemos ir metiendo carga mágica absorción de energía y transmutación vale trabaja bastante con los daños elementales esto iría muy bien en conjunción por ejemplo pues con un mago con un mago de rayo con un mago de fuego etcétera iría bastante bien ira sagrada al recibir heridas en combate se acelera tu transición hacia un frenesí y los enemigos que no han conseguido matarte pronto se arrepentirá de haberlo intentado se activa cuando el nivel de vida baja del 40% 10 segundos de duración absorción de daño regeneración de energía velocidad de velocidad total ya sea de ataque como de movimiento resistencia a la lentitud y porcentaje menos 10% de recarga de habilidades esta es pasiva es cuanto bajas de la mitad de más o menos de la mitad de la vida ofensa temeraria aquellos que siguen el camino del bersaker exactamente esto es el bersaker luchan con la mente de un animal enfurecido ignorarán la utilidad estratégica de un escudo para acabar con un arma en cada mano vale es que te piden ser esto es este árbol te pide para ser más o menos mago porque aumenta el daño elemental y esta en cambio te dice que automáticamente te pones un hacha en cada mano y duplicas es decir más 100% de daño total esta concretamente sería bastante interesante aquí tenemos palabra runica pluma este grabado básico reduce el peso del arma o del escudo para que el maestro de las runas pueda blandir hojas pesadas con gracia y precisión menos 14% de la fuerza requerida para todas las armas bueno vale estos son más palabras runicas 4% de probabilidad de ser efectiva vale esto es una especie de onda expansiva dice las armas que llevan grabada este potente runa pueden provocar que un golpe con éxito tenga una onda expansiva y afecta a varios enemigos 120 grados de amplitud de ataque 2,5 metros que no es nada 8% perdón 8 de daño 8 de daño por fuego insisto que esto me vendría muy bien con un mago de fuego ahora que lo estoy viendo con un poquito más de de tranquilidad palabra runica absorber encanta un escudo o bastón con la habilidad de absorber energía de los golpes y hechizos enemigos para sumarla a la tuya vale esto es una forma de recuperar maná o energía está bien una técnica arcana rayo que canaliza el poder del rayo y golpea varios enemigos con una fuerza pasmosa vale daño por electricidad lo mismo este es minas runicas lanzan solo un círculo de runas defensivas que se detonarán si los enemigos las pisan esto es para defender en posición sello del destino dibujas durante unos momentos un intrincado sello en el suelo que estallará con una gran potencia más o menos muy parecido a lo de las minas runa de vida lanza la runa de la vida sobre ti o sobre tus aliados para protegerlos contra la magia oscura y aumentar el vigor 24 de coste de energía 600 segundos 10 minutos de duración 5% de fuerza 10% de movimiento este está muy bien fíjate 6% de resistencia a las heridas sangrantes y 8% de resistencia al daño de vitalidad este está muy bien es como una especie de buffo que puedes lanzarte a ti mismo o a cualquiera de tus compañeros y dura 10 minutos está muy bien esa muro de menires invoca una barrera de piedras única menores que bloquea y distra a los enemigos pues ya veis que es bastante variado tiene bastante visos de poder utilizarse bien con un mago elemental ya sea un mago de frío como un mago de fuego un mago de tierra un mago eléctrico bastante bastante curioso de todas formas voy a utilizar la de la naturaleza que me viene bastante mejor más que nada para poder llevar algo de cura es que invocar lo de la llamada de la naturaleza me parece una charrada vale lo que pasa es que tengo muy poco maná pero bueno vale permite emplear ok esto es un menos 18% de recarga ok y esto es 10% de vida velocidad total vale de esto pues nada 4 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 ahí está los puntitos justos ok así que aquí regeneración y aquí corazón de roble vale arreando que es gerundio con esto subimos bastante vale pues nada lo dicho vamos a empezar a hacer un poquito del DLC ya os digo desde que en cuanto abramos la puerta no tengo ni idea de que nos espera así que vamos a ver que hay por ahí por lo menos que podamos ver una zona dos zonas y ver el nivel un poquito de los enemigos que también me interesa bastante vale enemigos de nivel 37 que básicamente entre nada y poco cementerio por aquí muerde barro tortugas gigantes bueno supongo que a los chicos les vendría bien algo de ayuda la lucha continúa por allí vale contra las criaturas marinas distrito portuario de corinto son son daimon daimon por curiosidad por vale el tridente es simplemente una lanza vale un nuevo tipo de lanza que hay veo lo que estoy viendo es de momento luego me callarán la boca pero de momento estoy viendo esto es la entrada a tenas o sea a ver no el mapa pero las casas las puertas la hierba los árboles esto es igual que lo que había en la entrada a tenas justo antes de llegar a tenas tenía este mismo lo único ahí nuevo si el enemigo si es nuevo el daimon marino pero de momento los enemigos bastante sencillitos armadura de tritón medallón de mentor me mosquea bastante porque normalmente al empezar cada acto siempre empezamos con nuevos tipos de armas en los mercaderes y aquí no nos estamos encontrando esto cangrejos otro enemigo reciclado espero que no sea la tónica me mosquearía bastante pero bueno estamos en los primeros pasos todavía estamos en Grecia así que bueno le voy a dar el beneficio de la duda y el morebano eso también es del acto anterior tío es más grande señor del mar bueno como siempre bueno esta es la fuente de renacimiento como siempre los postes estos nos indican estas antorchas nos indican el camino correcto a seguir así que sabemos que se continúa por ahí que bien me vendría lo de recuperar vida por golpe porque ataco muy rápido a pesar de que llevo armas bastante lentas creo que son tochísimas hacen un daño de la hostia o sea que me parece que llevo una una de las dos armas me quita uno si menos uno de regeneración de salud por segundo pero es brutísima este este es fiery es muy bruto hace muchísimo daño y otra ventaja que también tenemos es en lo del daño reflejado en el anillo caparazón de tortuga o sea tampoco van a ver no me jodáis chicos de verdad no van a ver dijes nuevos este camino es increíblemente sospechoso tridente del festín e tiborón bueno pues supongo que lo que haré será cuando vuelva de nuevo al pueblo a comprar vender o cualquier cosa me pegaré la la comprada padre de pociones tanto de maná como de vitalidad porque estoy viendo que me van a hacer falta muchas pociones porque tengo una regeneración verdaderamente lamentable ataco cierto es que por cada golpe que doy consumo un punto de maná por culpa del ataque violento pero hombre tampoco es cuestión de como tengo mucha velocidad de ataque es comprensible es una putada pero es comprensible vale esto donde me lleva esto me lleva Ebon el encargado del puerto asustado si está histérico tranquilito vale porque por aquí ya no hay más camino a ver a ver pero no hay más el encargado De hecho, no regenero vida Como tengo menos uno de regeneración de vida No regenero Bueno, no veo nada raro por aquí Puerto del Ikeo Uf, sí, sí, ya veo cosas raras ya Es un monstruo marino Pero llego a atinarle Porcus el Ceto Bueno, voy a hablar con el tío, estoy histérico Un Ceto, han traído un monstruo En el muelle, está en el muelle Hola Pero el problema El problema Pero que tengo que cargármelo aquí Pero si no tengo Si no tengo arco, ¿cómo me lo cargo? Bueno Ah, amigo Ya sé cómo me lo cargo Pronto empezamos con los jefes Vale, esto es cerrado por el guardián Nos vamos a comer un jefe Así a lo tonto, a lo tonto Bueno Tengo muy bien Ante Pero hay que ser Tengo qué Noürd Tengo muy bien Pero ¿qué Mala leche tiene esto, ¿no? Bueno, por lo menos el cabrón este no recupera vida Hey, chavalín, ¿dónde estás? Ya te veo ya Venga, al suelo Gracias Bueno, hemos empezado fuerte Odisea, o sea, de Odiseo Por aquí queda algo más Estos tíos Y me de que se acabó la zona Sí, porque por ahí se puede llegar Pero El tío este histérico No lo veo Sí, esto está todo Todo abierto y todo inspeccionado Pues nada, volvamos Volvamos a casa A Corinto Han cambiado los topes De los precios de venta Aquí están en 72.000 En el acto 4 estaban en 60.000 Se han cambiado un pelín Pero bueno Bueno, pues apenas hemos empezado Ya tenemos al primer Ya hemos tenido al primer jefe Uh, pero, pero Aquí hay más gente Aristón, Demóquito Los tritones trajeron un monstruo marino Increíble En nombre de la ciudad de Corinto Te doy las gracias Ciertamente los relatos De tus hazañas No son exagerados Aunque me preocupa Que nos ataquen Ahora que la locura Debería haber cesado Si de verdad Los dioses nos han abandonado Parece que los humanos No somos los únicos A quienes han dejado A su libre albedrío Solo podemos hacer conjeturas Sobre qué puede estar ocurriendo En el antiguo reino de Poseidón Espero que simplemente Se deba que algunos Recurren al saqueo En tiempos de caos político Igual que los humanos Así no serían más que Vulgares piratas Al fin y al cabo A él le resulta fácil Hablar del puerto destruido Aristón solo piensa en barcos Cuando zarpa en viajes de placer Pero a mí me vendría bien No tener otro obstáculo Drenando mis ingresos comerciales Como si los bandidos No fuesen suficiente Verás En cuanto los monstruos Empezaron a retirarse Toda clase de vibrones De bribones Perdón Salieron de sus guaridas Y se aprovecharon del caos Sembrando Del caos sembrado Por esas criaturas Para invadir Para invadir pasajes y carreteras Hay un grupo particularmente molesto Cuyo líder es un proscrito Llamado Esciro Tienen sus dominios En las rocas de la costa Sarónica Que da al camino De Zencreas Zencreas Se esconden O atrincheran Cuando ven patrullas de soldados Pero están más que dispuestos A asaltar mercaderes Y viajeros solitarios Y allí es donde podrías ayudarnos Mata monstruos Vaya Vaya nombre nos fue Deja Si vas por allí No creerán Que una sola persona Suponga una amenaza Porque no sabrán Quién eres Es una empresa arriesgada Claro está Pero si consigues atraer a su líder Y liquidarlo Haré que tus esfuerzos Valgan la pena Bueno Esta es una misión secundaria Bueno La principal será Que sigamos investigando Supongo Aquí está Ilva Princesa de Escandia Antigua escandinavia Debes ser tú Por fin te he encontrado Tú eres quien dio caza Y abatió a los telquines Al titán Y ahora al ceto Yo esperaba que fueses más imponente Discúlpame Soy Ilva Hija de Gilfi Rey de Escandia De las tierras de Nord Mis hombres y yo Hemos buscado por toda Grecia Para pedir Te hemos buscado por toda Grecia Para pedirte ayuda Parece que han cambiado Muchos las cosas Desde la caída del titán Y el señor de vuestro inframundo No es el único Que está insatisfecho Con el nuevo reinado De los humanos La verdad es que Ignoramos por qué Quizás nos teman Quizás os teman a vosotros Pero nuestros dioses Los Aesir A quienes siempre hemos adorado Nos están atacando El reino de mi padre Está sumido en el caos Y nuestra gente Se abruma y desespera Mientras las topas De los Asolan nuestros campos No podemos derrotarlos Nosotros solos Por favor Mata titanes Lucha a nuestro lado Viaja al norte Más allá de los Alpes Y reúnete conmigo En la fortaleza celta De Glauber Podemos viajar a Escandia Desde allí Toma La princesa guerrera Que nos pide ayuda Pues parece ser que Hemos derrotado Los dioses Hemos derrotado Derrotamos al titán Que es el final De la campaña Luego Aedes Se cabreó un poquillo Con nosotros Ah vale 100 de energía reservada Correcto Se cabreó un poquillo Con nosotros Porque ya llegaba La era de los humanos Ya no era la era De los dioses Y parece ser que Lo que nos piden Es que Parece ser que Por un lado están Los tritones O sea bueno La El reino submarino Que parece ser que También están un poco A su libre albedrío Ya que no están Gobernados por los dioses Y al mismo tiempo Esta princesa Nos manda Que viajemos Hasta Escandinavia Ya se nos han abierto Las puertas Ya podríamos llegar A la siguiente zona A ver Si hubiera alguna fuente Camino a Zencreas El camino a Zencreas Que ahí estará La misión secundaria Que nos ha dicho No me pidáis Que recuerde todos los nombres Porque no Hostia Espérate Que es un bandolero Esas voces Que ponen ahí De toses y tal Son malísimas Los efectos de sonido Son lamentables Estos nuevos que han metido Fresh meat Fresh meat Nothing Otro puente roto Al más puro estilo De Grecia Refugio fétido Pejea Ninfa acuática Podemos empezar A ver cosas Que nos encontraremos Más adelante Te canto ahora Omusa La tragedia De Píramo Y Disbe Unos amantes De la lejana Babilonia Que vivían separados Por un muro Pues la enemistad Entre sus familias Les prohibía verse Mas su amor Era tan fuerte Que sus susurros Atravesaban Las grietas Del muro En sus encuentros Secretos nocturnos Bajo un Moral Mural Será Pero los hados Son crueles Y aquella noche Terrible Mientras Disbe Esperaba junto al árbol Una terrorífica leona La sorprendió Y salió corriendo Al llegar allí Píramo solo encontró Su velo Y a la leona Con los colmillos Manchados Con la sangre De una presa reciente Creyendo que su amada Había sido devorada Píramo puso fin A su vida Con su espada Disbe regresó Al poco tiempo Y al hallarlo Sin vida Murió de pena Se dice Que las moras Son de color rojo Oscuro por la sangre Por la sangre vertida Que es lo que vosotros me contéis Chicos Bueno pues Lo vamos a dejar Aquí Por Como primer vídeo De introducción Al poco Un poco A este DLC De Ragnarok Ya va Ya va bueno En el próximo Ya iremos Más al Turrón Propiamente dicho Y bueno También deciros Que no me voy a cortar Un pelo Si veo que se me sube Un poco la parra Porque lo que quiero Es hacer el DLC Y no tirarme un mes ¿Vale? Estoy grabando Al mismo tiempo Los hoy Pruebamos Retro De Game Boy Advance Tengo prácticamente Preparado Para empezar a grabar Final Fantasy 7 Y estoy por las noches Con Termi Haciendo La temporada 12 De Diablo 3 Así que esto No puede Llevarme demasiado tiempo Así que si veo Que se me sube Mucho a la par Y se pone demasiado complicado Me voy al siguiente Nivel de dificultad Y Y me subo Me subo al personaje A los niveles Que hagan falta Y me recojo Algún objeto Importante Pero de momento Tampoco es para Volverse loco El único problema Es que no me están cayendo Objetos nuevos Espero que cuando Lleguemos O a Escandinavia O A la otra parte Al Iggdrasil Al árbol sagrado Luego no se llamará Así el árbol Y quedaré como el culo Pero bueno Mapa Mapa No Aquí no se Aquí no se puede ver El mapa Vale De acuerdo Bueno Pero en el mapa Este principal Estaba dividido en tres zonas La parte más Más centro europea La parte de la península escandinava Y luego la parte nórdica Propiamente dicha Ya la parte más mágica Por decirlo de alguna forma Entonces espero que ya Por lo menos Si podamos encontrar Nuevos tipos de armas Y de armaduras En cualquier caso Y como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Espero De verdad Que os vaya a gustar Este Titan Quest Vamos a cortarlo Titan Quest Ragnarok Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!